Estados Unidos va a empezar a tomar mayor control de la guerra directamente desde Kiev. Están contemplando, digo, la guerra se está perdiendo, si al caso lleguen al 2025 con el nuevo apoyo, el nuevo paquete aprobado el sábado. Lo cierto es que Estados Unidos piensa mandar más instructores y más oficiales a dirigir, entrenar al ejército ucraniano en esta resistencia, en los momentos en los que se ha anunciado ya, incluso por parte del propio Lavrov, que Ucrania va por Kharkov, un lugar importante para mover las líneas. Eso es, mientras que Rusia reporta que ya logró tomar otro pueblo, otro pueblo más. Aquí veremos todos los detalles de lo que está diciendo Rusia. Un saludo a todos, gracias por estar en el canal, gracias por estar viendo los videos. Esperamos que tengan un excelente domingo y que hayan pasado un buen fin de semana. Les recordamos que nosotros estamos pendientes aquí a través de Antonio B. Villamil, a través de Reporte Villamil y a través de América Alerta, lo que ocurre en el mundo. Bueno, sin Rusia, dice que ha tomado Vodanivka en el este ucraniano. Las fuerzas rusas tomaron el control de este asentamiento, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado el domingo. El control de Vodanivka, situado justo al oeste de la ciudad de Batmuth, había estado en duda durante algún tiempo. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su informe del domingo por la noche, mencionó a Vodanivka como una serie de aldeas donde, según dijo, las fuerzas ucranianas repelieron tres ataques enemigos, pero no dio detalles específicos. El Ministerio de Defensa de Ucrania negó que Rusia hubiera capturado Vodanivka, aunque reconoció que había perdido algunas posiciones. Fuentes ucranianas no oficiales han sugerido que Vodanivka está en manos rusas, basándose en imágenes de video de la aldea y la ciudad de Chasivyar al suroeste. Así es que, pues ahí está el anuncio que hacía Rusia. También Chasivyar está en una situación difícil para los ucranianos. Hay muchos avances en toda la línea del frente. A ver si cambian con los 60 mil millones de dólares que se aprobaron como paquete por parte del Congreso de Estados Unidos el sábado. Por cierto, que de esos 60 mil, veintitantos mil ya los deben, o sea, los tienen que reintegrar a Estados Unidos y el resto sí podría ser utilizado. Tan pronto como se apruebe en el Senado la próxima semana y el Pentágono tenga la capacidad de movilizar el arsenal que tiene ya almacenado en Europa y que ahora podrá liberarlo, ahora que hay presupuesto. Pese a todo eso, Rusia le advirtió hoy domingo a Estados Unidos que van a ser humillados como les pasó en Vietnam. Así les dijo Rusia, decía que el apoyo de los legisladores con estos 60 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania demostraba que Washington se estaba adentrando mucho más en una guerra híbrida contra Moscú que terminaría en una humillación comparable a la de Vietnam o Afganistán. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zahárova, dijo que estaba claro que Estados Unidos quería que luchara hasta el último ucraniano, incluso en ataques contra territorio soberano ruso y contra civiles. La inmersión cada vez más profunda de Washington en la guerra híbrida contra Rusia se convertirá en un fiasco ruidoso y humillante para Estados Unidos como Vietnam y Afganistán, dijo Zahárova. Rusia, dijo, dará una respuesta incondicional y decidida a la decisión de Estados Unidos de involucrarse más en la guerra de Ucrania. Así que, pues ahí está. Recuerden lo que dijo William Burns la semana, bueno, esta semana, al comparecer en el Congreso, lo dijo claro, si no apoyamos a Ucrania, pierden antes de que termine el año. Si los apoyamos, pueden llegar al 2025. No garantizó que haya una victoria ni nada, pero que alcanzarían a pasar el año. Y bueno, pues así está la situación de lo que decía Rusia. Lo cierto es que Estados Unidos tiene que tomar decisiones ya de cara a una guerra que se está perdiendo y en la que ha estado involucradísimo y por lo tanto va a empezar a sacar ya la cara y a mandar al personal que tenga que tomar decisiones. No es que no lo hayan estado haciendo, pero lo hacían tras bambalinas, también la propia OTAN. Ahora sí ya, Estados Unidos considera desplegar asesores militares en Ucrania. Estados Unidos está considerando enviar asesores militares adicionales a su embajada en Kiev, mientras Rusia continúa sus operaciones ofensivas en Ucrania, informó el portal Político. Político, cuatro funcionarios estadounidenses anónimos y otra persona anónima familiarizada con el asunto, dijeron a Político que las tropas adicionales apoyarían principalmente la logística y supervisarían el arsenal que Estados Unidos envía a Ucrania. También ayudarían al ejército ucraniano con el mantenimiento de arsenal, dijo uno de los funcionarios. No hubo confirmación de cuántas tropas adicionales se enviarían a Ucrania, aunque dos creen que podría ser hasta 60, según esto. En una declaración a Business Insider, el mayor general Patrick Ryder, secretario del Pentágono, dijo, a lo largo de este conflicto, el Pentágono ha revisado y ajustado nuestra presencia en el país a medida en que han evolucionado las condiciones de seguridad. Actualmente estamos considerando enviar asesores adicionales para aumentar la Oficina de Cooperación de Defensa en la Embajada, que hace misiones de asesoramiento y apoyo, que supuestamente no está en combate, y que solo es personal del Departamento de Defensa dentro de la Embajada, y el personal está sujeto a las mismas restricciones de viaje como todos los empleados de la Embajada. Así es que, pues Estados Unidos va a seguir aumentando la presencia de personal que asesore, controle, coordine, todo lo que tiene que ver con el arsenal, y bueno, también desde luego hay mano de la OTAN, como ya escuchamos en un audio que se filtró hace un tiempo, de unos alemanes oficiales, pues hablando de cómo destruir el puente de Crimea, hablando de cómo hacer muchas cosas, es claro que están por ahí. Fíjense que no quiero dejar pasar este tema para que lo tengamos registrado. Resulta que ya ven que han sancionado a Rusia muchísimo en los últimos meses, los últimos dos años, y resulta, dice, el Fondo Monetario Internacional, que la economía de Rusia va a crecer más que ninguna otra, y esto es sumamente interesante, ahorita lo vamos a ver, dice que Rusia crecerá más rápido que Estados Unidos y todas las demás economías avanzadas este año, eso es lo que decían, se espera que la economía rusa crezca más que el resto, sus enemigos, según el Fondo Monetario Internacional, se pronostica que la economía rusa en tiempos de guerra crecerá 3,2% en 2024, superando a Estados Unidos con 2,7%, Alemania con 0,2%, Reino Unido con 0,5% y Japón con 0,9% en un informe que se publicó el martes de esta semana. Interesante, digo, el sancionado, el que va derrotado, el que está perdiendo, el que está aislado, pues es la economía que está creciendo más en el mundo, más que sus archirrivales, así como usted lo escucha. Muchas gracias por estar en este canal y por ver estos videos.